Hola que tal para los que no saben, yo soy Vivianca, bienvenidos sean todos a un nuevo video It's fucking big now A ver que ya, como comienza esto No se como comienza el video man En ese preciso momento, yo no sabia que hacer Pero solo pasaron unos minutos Para que se despertara mi instinto aventurero En este año voy a buscar hacer videos diferentes Voy a tratar de sin ofender a nadie Hacer una especie de documental Como es la vida silvestre en un despeine en San Juan de los Morros Aún así no sabia lo que me esperaba Pero decidí adentrarme en esta aventura Acompáñame En este momento, pueden ver una manada de tigres Buscando a la presta Buscando a la hembra Ellos se empujan Con mucho furor Tratan de llamar la atención Nos reportan que hemos perdido contacto con las cámaras Nuestros técnicos están haciendo lo posible para corregirlo Ha regresado la señal Continuemos En este momento pueden ver un tigre En peligro de extinción No muestra su rostro Se encuentra acorralado No me ha visto Estoy en una zona segura Se aleja Se va con su manada Podemos ver Como está cazando a su presta Lo hemos perdido de vista Bajemos A otro lugar En este momento hemos llegado a una zona selvática Aún más profunda En la que podemos ver A un macho alfa Ejercitando Y más acá Podemos tener A otro espécimen Es una macha No es hembra Es una macha Se nos ha ido Y seguimos adentrándonos más y más en la cerva Buscando Como conviven estas criaturas Viendo Cuál es su ritmo diario Y su hábitat natural Este macho alfa Está tratando de seducir a esta hembra Ha saludado a otra hembra Su hembra se ha puesto en celos Se ha puesto a la defensiva Él hace un baile de acortejamiento Casi notan que los estoy grabando Pero todo va en calma Todo se mantiene bien Tratemos de llevar la calma Un movimiento brusco Nuestra vida estaría perdida Busquemos otras especies De criaturas No sé cómo hemos llegado a esta zona del bosque Pero un caparógrafo Está fotografiando a un Soldado de Es un soldado Jedi, ¿no? Fotografiando a un soldado de Un soldado Jedi Pero por alguna razón Este soldado está vestido como emo Parece que es un soldado rockero Está jubilado Y vino a tenía que hacer Juan de los Morros Seguimos En el reportaje Ay, Dios mío, esa cara Allá viene la rebelión De las máquinas Puros luchadores Nuestro amigo Quien hará el papel De Depredadores Ellos saben que los estoy grabando Y se emocionan Desfilan Tratan de mantener la calma Hasta que llegué a un punto de confianza En el que decidí adentrarme aún más En esta zona Acérquense Acérquense conmigo Aún más dentro No se imaginarán con lo que me he topado Algo sorprendente A continuación Pueden ver Una especie Altamente peligrosa Es muy alta Vean Y alrededor de dos metros y medio Hace esto Para llamar la lluvia Y para mantenerse en calma Aquí podemos ver Una hembra La cual ha sido atacada Por un macho El cual ha estado buscando Su presa Las hembras Se han dado cuenta Que las estamos grabando Para heridas Para rumbo a su hogar Seguimos en el reportaje A continuación Podemos ver Otro Especimen en peligro de extinción Está saludando Parece que le ha gustado Va con su hembra Su hembra Algo muy curioso Para destacar Es que ustedes recuerdan Que hace un momento Vimos a este macho Acortejando a esta hembra Con este baile de apareamiento Resulta que el equipo De grabación Al momento De estar editando El video Notó que el macho Había conseguido Su objetivo Va con su hembra Su hembra Se siente protegida Su hembra Se siente a salvo Su hembra Volteado Ellos se sienten Muy intimidados Por la cámara ¿Saben lo que pasará? Seguimos Reportando Y hemos llegado A una zona En la que nos hemos encontrado Con el Spiderman Deadpool Por la Esta especie Esta peligro De extinción Muchos tememos Por la extinción De esta especie Todos sabemos Que ha salvado al mundo Muchas veces Con los Hexmen Pero en este caso Está de vacaciones Aquí Se ha quitado la máscara Algo en el que le veo Estos machos Están compartiendo Su alimento Están reunidos Compartiendo algo Muy saludable Llamado Mango Mango Salado Esto es hermandad Esto es compañerismo Aquí nos están dando Un claro ejemplo De vida El cual Las personas Debemos tomar En este lado Podemos apreciar El Rey de la Selva El Rey León Él sabe que los estamos grabando Se debe sentir incómodo Su corona Representa El estatuto En el que se encuentra En este momento En este momento Se encuentra dándole órdenes A su súbdito Ha llegado su reina Que se mantiene sumiso Ante La presencia De sus personas Más allegadas Era Lincoln Y lo que no sabía Ella Es que Aquí estamos viendo Otra especie Única Realmente no conocemos Esta especie Científicos La están analizando Lo único que sabemos Es que Están en peligro Y por último Aquí concluimos Este video Quiero dejar en claro Que todas las personas Las cuales aparecieron En este video Que este video Es solo con fin De entretenimiento Y diversión No quiero Causarle ninguna incomodidad A nadie Que esto es netamente humor Despido el video Viendo A estos especímenes Jugando con piedras Y lanzando Esperamos de verdad Que les haya gustado Esta aventura Que se puedan suscribir Que compartan Y recuerden Que entre clic clic Que al sub Le hacemos Más personas somos Las que este contenido Vemos Yo soy Vic Delgado Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!